Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron, tanto así Yo yo guardo tu sabor, como tú llevas también Tu sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Basta ya con abrazarte y conversar Tanta vida ya te di Que por fuerza llevarás sabor a ti No pretendo ser tu daño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa pueda dar Pasarán más de mil años Muchos, muchos más Yo no sé si tengo amor O a esta ciudad Pero allá tal como aquí En tu boca llevarás sabor a mí Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron, tanto así Yo yo guardo tu sabor, como tú llevas también Tanto tiempo disfrutamos de este amor Si negaras mi presencia en tu vivir Basta ya con abrazarte y conversar Tanta vida ya te di Tanto tiempo disfrutamos de este amor Que por fuerza llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Pasarán más de mil años Muchos, muchos más Yo no sé si tengo amor O a esta herida Pero tan como aquí En tu boca llevarás sabor a mí Sabor a mí Claro que sí Este proyecto de décadas Para el delito de todos ustedes Entresigamos